Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, los tiene fuerte bailando y se vuelve Hago música que entretiene, los tiene fuerte bailando y se vuelve Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta Freeze, y Balvin, Willy William, me gusta Freeze, los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñal No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y plan No les bajamos, es otro paro y plan No les bajamos, es otro paro y plan No les bajamos, es otro paro y plan Un, dos, tres ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video